...da la razón, señores, al presidente Abinader y a nuestro país, República Dominicana, sobre la construcción del canal. El ministro haitiano de Agricultura, Brady Chatlón, daría la razón al presidente de la República Dominicana en un documento estatal. ¿Saben lo que está pasando, el ministro de Agricultura de Haití? ¿Saben qué ha hecho? Firmar lo que podríamos llamar lo que es su sentencia de muerte. ...del gobierno de China, a través de lo que es su canciller acá en el país, quien expresó que todavía no es el momento para realizar esa intervención en Haití. Y si ahora no es el momento, ¿qué van a esperar? ¿A que en verdad se arme? En que en verdad ocurra un conflicto bélico entre los dos países, para entonces ellos tener una justificación, venir e intervenir. Pero en contra de nosotros, los dominicanos y dominicanas, no señor canciller chino. Dando seguimiento a lo que es la problemática que tenemos en la frontera con Dajabón, en donde se construye el canal, el cual pues afecta directamente lo que son las aguas del río Masacre o río Dajabón. El ministro haitiano de Agricultura, en una nota compartida con un medio de comunicación, da la razón, señores, al presidente Abinader y a nuestro país, República Dominicana, sobre la construcción del canal. El ministro haitiano de Agricultura, Brady Chablón, daría la razón al presidente de la República Dominicana en un documento estatal, en el que especifica que la construcción del canal en el río Masacre por parte de los haitianos es inapropiada. Según una reseña del medio Gazete Haití, actualmente las autoridades dominicanas están en posesión de un documento estatal filtrado en el que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, habría coincidido con el presidente dominicano Luis Abinader sobre sus preocupaciones acerca de la construcción de un canal en el río Masacre. Según ese documento, hasta ahora secreto, era secreto, hasta el momento en que se publicó. La construcción del canal en el río Masacre por parte de los haitianos es inapropiada. La nota indica que el director de la Fundación Sile, el ex ministro haitiano Edwin Patterson, fue quien hizo sus revelaciones este martes 19 de septiembre de 2023 en el programa Le Rendez-Bou. Lo que comparte el ministro de Agricultura haitiano, Brady Charlo, no es nada más y nada menos lo que nosotros hemos venido diciendo, todos los dominicanos, nuestras autoridades, desde que se comenzó con la construcción de ese canal en el 2021. Ya que inmediatamente nuestras autoridades supieron de la construcción de ese canal, plantearon su punto de vista al respecto y entregaron un documento al gobierno antiano con relación a la negatividad y oposición del país a la construcción de ese canal. Cosas que quiso ser embañada, desmentida, por el enemigo número uno de la República Dominicana que quiere ser presidente de Haití, Claudette Joseph. El ministro de Haití, con esta declaración, ustedes saben lo que está pasando, el ministro de Agricultura de Haití. El ministro de Haití, ¿sabe qué ha hecho? Firmar lo que podríamos llamar lo que es su sentencia de muerte, porque sería uno más en Haití, sobre los cuales las bandas delincuenciales que tienen a Haití en su sobra y apoyan la construcción de este canal, el ministro de Haití, enfilarían sus cañones en contra de él, porque Barbecue, líder de una de las bandas más poderosas de Haití, en el día de ayer, expresó que iba en contra de los funcionarios, incluyendo al primer ministro Henry, y tanto Henry como parte de lo que es el gobierno, o los que fungen como gobierno en Haití, han expresado que no tienen control con relación a la situación que se presenta en Haití, y de una u otra manera están de acuerdo con nosotros como país de que la construcción de ese canal es violatoria completamente al pacto, el cual fue firmado en el año 1929. Este, esta problemática, esta construcción del canal, es algo que al final, señores, al final se convertirá en un gran problema para nuestra nación, o para la región, y así lo expresó el presidente Luis Abinader, en lo que es su participación en la Asamblea de la ONU esta tarde, en donde el presidente expresó que sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de las comunidades internacionales, por esta razón, respalda firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esa misma tribuna, y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Pero, ¿qué pasa con esta petición de Biden, y la cual, pues, es apoyada por el gobierno dominicano, que inmediatamente encontró la oposición del gobierno de China, a través de lo que es su canciller acá en el país, quien expresó que todavía no es el momento para realizar esa intervención en Haití. Y si ahora no es el momento, ¿qué van a esperar? ¿A que en verdad se arme, en que en verdad ocurra un conflicto bélico entre los dos países, para entonces ellos tener una justificación, venir e intervenir, pero en contra de nosotros, los dominicanos y dominicanas? Ahora, no señor canciller chino, así no es la vaina. Particularmente yo tengo mi reserva. Primero, Haití es un país que no tiene gobierno. Y tengo mi reserva porque no creo en lo que diga un supuesto ministro de Agricultura de un país donde no hay ministerio de Agricultura, donde lo que hay es bandas, por aquí y por allá. Es reparto, reparto, los discursos internacionales de nuestro presidente. Porque el país es de todos. Ahora, señores, no podemos seguir cometiendo errores. Luis tiene que revisar muy bien la situación porque estamos siendo muy entreguistas. Firmamos un acuerdo con los países pertenecientes a Holanda, como Curacao. ¿A dónde se va? No, las islas cercanas acá, tres islas cercanas que pertenecen a Holanda, donde le entregamos prácticamente del archipiélago el mar, la riqueza del mar, se le entregamos. Yo no sé qué está pasando con nuestros funcionarios. Si es que son antidominicanos, si son tan entreguistas, para que después que se armó una vaina, saliera a justificar cosas que ellos han hecho. Lo del dique en Haití. Señores, Luis, y búsquenlo en los videos de YouTube. Era el dominicano más informado de lo que estaba pasando en Haití. Y él lo dice en uno de sus videos con el asunto de la presa esa, que lo único que faltaba era el dique y que se había dicho desde el 2021. Ahora se nos quiere decir otra cosa. Yo creo en lo que él dijo con su voz en un momento determinado, que deja demostrado que el que más conocía la situación de lo que está pasando, con el carnal, era nuestro presidente. Que la situación se ha ido de la mano y que hay que enderezar el entuerto. Es verdad. Que todos los dominicanos, olvidándonos de los colores y la bandería política, tenemos que unirnos al lado de nuestro presidente. Es verdad. Porque primero está la patria, que los colores políticos. Ahora bien, que el caso, que yo quisiera que cuando Rosuela, que es medio, la causa del medio ambiente. Porque es un caso del medio ambiente y ya lo trate. ¿Cómo es posible que nuestros mares y las riquezas vivas y minerales de nuestros mares, funcionarios de este gobierno, se lo entregaran a naciones más ricas que nosotros? Y nadie dice nada. Y nos hacemos cómplices con el maldito silencio. Ese era el comentario de Víctor Ramote. Ya me haces el comentario, ¿verdad? Mira, pues ese era su comentario. Callad la verdad, igual que mentí. Sácame la escorte, hay de una vez. Miren esta banderita. Vamos con el comentario de Julio César. Yo, cariñosamente, paché a producción. Que no está para la amiga mía. Mira. Sí, líder sin tanta pañuelo. Miren esta banderita todo aquí. Cuando aquí se hable el títingo, ¿qué se va a ir más? Porque se va a ir más un títingo aquí. Aquí se va a ir más un títingo. Los políticos deben de asumir el tema de Artis. Separado del electorado. Porque si siguen con ese chochito y se hable el libro y se hable el títingo, aquí no va a haber elecciones en febrero. Si sigue con ese chochito. Si los políticos, ustedes que son políticos, siguen con el chochito, politizando el tema de Artis, y cuando se hable el títingo, a lo primero que queda en su tabla son a los políticos. Porque los políticos están utilizando el tema de Artis para buscar el capital político. Entonces, tienen que separar el tema de Artis de las elecciones que vienen ahora en febrero. Separar eso. Entonces, al amigo suyo, Leónel Fernández, que le hizo hasta una universidad a ellos, allá que tuvieron a ir a matarlo, que debieron de matarlo cuando hizo eso. Debieron de acribillarlo. Porque ya es latán y sinvergüenza. Y era atrero. Entonces, todos los partidos y todos los políticos militares, hasta regidores, todos quieren sacar el capital. Porque andan todos haciendo media tour, hablando lo mismo. Lo mismo. El mismo discurso, desde más chiquito y más grande, lo tienen todos de la oposición. No tienen un discurso, como dice Pedro Agustín Castillo, que no es argumento. Porque ellos sí tienen argumento, porque siempre están en contra. No hay nada bueno, todo es malo. Antes era todo bien, porque eran ellos que estaban gobernando, ahora no hay nada bien. Ahora todo es sacar el capital político. Lo que les voy a decir a los políticos, dejen de estar politizando ese tema, porque es un tema grave, gravísimo. Porque ese tema, lo que quiere la Naciones Unidas, la ONU y todo el que tenga que ver de aquel lado, lo que quieren es tirar esa vaina a nosotros para ellos quitar esa carga de encima. Y no va a ser así. Nosotros, los que somos patriotas, no lo vamos a permitir. Nosotros, ustedes saben qué vamos a hacer con ustedes. Si siguen jodiendo, nosotros les vamos a dar plomo. Vamos a salir de ustedes con plomo. Vayan a joder para su país, para allá, para su estado fallido, que no tienen régimen de consecuencias, ni de nada. Y estos políticos, estos politiquitos, y politicotes, que los que se sientan en las mesas a estares, a comerse buen moro, y buen buffet, quieren que nosotros los perdemos, salgamos a discutir, mientras que ellos se sientan, tranquilos, porque miren el jefe político de esto, las familias todas acaban con este país, y quieren volver. Y no se puede. Y dejen de politizar el maldito templo. Rionez, coño, mándale un infarto, dio una vaina. Pachá, sin politizar, sin politizar el tema, los perremeístas, como todos los perremeístas, tienen que arrodillarse frente a Leonel, y darle la gracia. ¿Por qué? Sin Leonel nunca hubiese sido gobierno. Por ustedes son los que tienen que arrodillarse con él, que ustedes duraron 12 años, con este país, con él. Ustedes, los que han logrado, estar en el gobierno, y beneficiarse al gobierno, se lo deben a Leonel. ¿Y quién fue que le dividió el país en 35? ¿Y quién fue que le dividió el país en 35? ¿Y quién fue que le dividió el país en 35? ¿Y quién fue que le dividió el país en 35? ¿Y quién fue que le dividió el país en 35? ¡Jávez el grato! Profe, déjenlo ahí. No le quiero, no le quiero contar el respeto. Ni yo a ti, ni yo a ti, Porque se calienta, se está calentando la hora. Venimos cada vez. ¿Y tú tienes que reconocer? No, no. ¡El gobierno de ustedes! ¡Ustedes hicieron... ¡Sí, Leonel! ¡Sí, Leonel! ¿Tú sabes que quieren hacer esto, Chayla Tania ahora? Un tal Chayla y Mariotta. Ay, 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 ay. Dije que van a rifar el boleto, dije que como... ¡Estamos rifando boleto! ¡Boveando! 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 ¡A lo río! ¡Por vivo nuestro gobierno! ¡Mire, mire! ¡Es verdad! ¡Por vivo nuestro gobierno! ¡Mire, señores! Ellos hacen lo mismo que siempre, antes de ir al gobierno, en 2004. ¡Suportamos un consejo! ¡Estos los lunes! ¡Estos los cobramos! ¡A lo, a lo, a lo, a lo! ¡Nuestra primera llamada! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Ramón, Ramón, bienvenido a Ramón. ¿Quién es el señor? Ramón, para defender a su líder. Para defender a su líder. ¿Y cuál es el líder? Escúchame, oiga. Escúchame lo que le voy a decir. Escuchamos, Ramón. Siempre le he dicho que el bachá no tiene representación. ¡Tú sí la tienes! ¡Tú sí! Pero eso es porque él está hablando en contra de Leonel. Escúchame. A ningún ser humano se le desea a lo malo. ¿Cómo que no? No. ¡Muerte para Leonel! ¿Cómo usted cree que el líder de este país oye, esa vaina absolutamente el único que Joaquín Maraguer dejó fue el doctor Luis Fernández Reina que hizo el país dominicano por donde quiera. Muchas gracias. ¡Ay, Ramón! ¡Ramón, no te daño la presentación! ¡No llame más aquí! ¡Ramón! ¿Tú crees que lo que dice el bachá tiene razón el bachá? Lo que le pasa es que le molesta porque él vuelve. ¡Ramón, salud! ¿Cómo fue? Repite, por favor. El bachá le molesta porque el perú que nunca se hace la vida se vuelve. ¡Gracias, Ramón! ¡Ramón, señores! Ramón siempre atento ahí y poniéndole un poquito de su jocosidad a este espacio. ¡Ey no vamos a maquillan a mí! ¡Ey, compañero! Miren, señores, siguiendo la situación actual de Haití hay algo bueno. ¡Vamos a maquillan de Ramón Carrasco! ¡No, mira! Eh, siguiendo en ese mismo orden hay algo bueno y que se debe connotar que se está respirando un aire de paz con relación a la situación que se está viviendo en Haití. Y veo prudente, sensata y apegada a la verdad la declaración del del ministro de Agricultura de esa nación. a reconocer a reconocer que ese canal perjudica y tampoco está pegado a un estudio eh a un a un estudio con relación a cómo se realizó el canal porque el canal está por encima del nivel del río y para poder llevar agua allá de una u otra manera hay que hacer una represa y los y las y el estudio y la investigación dice que no se corresponde porque puede haber un riesgo con relación a pérdida de vida con todos los habitantes de ese entorno. entonces el presidente keniano también William Rousseau agradeció a Luis Abinader haber aceptado dar asistencia es decir que el gobierno dominicano está dispuesto a negociar a brindar asistencia y así se lo pidió también el presidente el ministro de Haití Henry a la comunidad internacional aunque los chinos se hayan opuesto ¿me entiendes? los chinos se opusieron pero de este lado y con relación a algunos países que se han mostrado que se han mostrado solidario con la situación que se está viviendo en Haití entonces entiendo que se está respirando en este momento aire de paz ¿tú me entiendes? y eso genera cierta esperanza y ahí me traslado a los productores a los comerciantes de aquí tú ves porque ya se está abriendo una ventana de reconciliación para que la frontera pronto vuelva a funcionar pues ahí le vamos a propósito del tema del canal veo aquí una información que publica uno de los principales medios de este país medios digitales que dice que en las redes sociales circula un video en el que se escucha un nacional haitiano radicado en la república dominicana quien básicamente predice lo que ocurrirá con el canal que se está construyendo en el río masacre este nacional haitiano asegura que el canal no durará atención Gilbert el canal no durará ni seis meses porque los haitianos lo van a tapar y lo van a romper y lo van a romper caramba como hicieron con la universidad un sensato claro como hicieron con la universidad y como hacen con todo lo que tocan con los recursos naturales con las estructuras con todo señores porque son en su gran mayoría en su gran mayoría son dañinos son depredadores y se quieren apoderar de nuestro territorio para convertirlo en un Haití más en otro estado fallido completamente vámonos a la pausa hombre paso de la tarde chau 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 chau